Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a hablar de las 3 armaduras que están en el pase de batalla Vamos a ver algunas características Y esto es muy importante para los pvperos Ya que con estas características pueden ser más fuertes en diferentes situaciones de batalla Y obviamente su estética es bastante bonita Y se pueden hacer combinaciones con las demás armaduras Y la primera armadura que vamos a ver la de bandido turanio La verdad está bastante bien Esta se desbloquea al nivel 1 del pase de batalla Me gusta un poco su aspecto Y es una armadura ligera Básicamente en su total de armadura es de 80 Y carece bastante de que en todas sus piezas tiene 7 de resistencia Y más 3 de daño de arma de agilidad La siguiente armadura está nivel 30 Y es la de infantería estigia La verdad me gusta mucho esta armadura Base que en su casco Se me asemeja mucho a la de Pegasus De caballeros del zodíaco de Light Action Y obviamente su armadura es media Y todas sus partes tienen más 5 de resistencia Y más 5 de salud O sea que está bastante bien Y nuestra última armadura es la de Kassike Vanir Que la verdad es una de mis favoritas Puesto que en su casco tiene cuernos de alce Me gusta por su aspecto De igual manera resiste al frío Y obviamente tiene unas características bastante interesantes Que son básicamente Su armadura es de 1000 Es una armadura pesada Pero en su descripción por cada pieza dice que es ligera O sea que la hace ligera Es una armadura pesada pero la hace ligera Y tiene resistencia más 10 Daño más 10 Y 4% de daño en seguidores Amigos espero les haya gustado este video Que he preparado para ustedes Para que se hagan a las armaduras Esto pues las características que tiene cada una de ellas Son muy buenas Y bueno hay para todos los gustos Amigos espero les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Chao